Bueno, realmente tenemos la situación de que por una orden departamental que el mismo ministro digitó, dijo que a partir del corte teníamos derechos a entrevista. Sabemos que hay muchísima plaza, muchísima plaza, tanto para los del banco elegible como para nosotros los del punto de corte. No se ha cumplido la orden departamental. Queremos que nos llamen a entrevista, tanto lo que es orientación, psicología y a los docentes de área porque sabemos que hay plaza. Yo soy de las que digo que si la cabeza está mal, el cuerpo entero también está mal. Entonces, todo el mundo sabemos que necesita más psicólogos y más orientadores. Sabemos por la prueba que está pasando el mundo entero. Después de la pandemia y antes de la pandemia se han registrado cientos de trastornos nuevos en la cual esos trastornos solamente se trabajan desde los hogares y desde la escuela. Nuestro señor presidente ha tenido una nueva iniciativa de involucrar a los niños de tres años que viene siendo kinder y pre-kinder a la escuela. Ahí se necesitan muchos psicólogos, muchos orientadores. Nosotros estamos dispuestos a trabajar, nosotros estamos exigiendo que se cumpla la orden departamental. ¡Queremos entrevistas! Gracias. 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 Gracias.